Muy bien, Dios les bendiga a todos, un saludo especial, bienvenidos a este video tutorial. Bueno, me presento, mi nombre es Edwin Jurado y bueno, quiero hacer un tutorial en el día de hoy de una canción que me han pedido bastante y es que hace poco pues subí un pequeño, un corto video haciendo esta melodía de esta canción de los hermanos Debbie, que se hizo de esta manera. Esa canción que se llama Vida y Libertad de los hermanos Debbie, entonces quiero explicarla, quiero hacerla en modo de tutorial para que ustedes puedan aprendérsela también, se pueden aprender las notas, los acordes y también la figura de esta introducción en el teclado. Entonces, iniciamos, yo hice acá un bajo, en Sol, Fa sostenido y Mi. Y aquí empecé haciendo sextas en Sol y Mi. Sexta en Si y Sol. Sexta en La y Fa sostenido. Sexta otra vez en Sol y Mi. Si lo quieren hacer, Sol y Re o Fa sostenido con Re. Queda mejor, ¿no? Mi con Do. Sol con Mi. Fa sostenido con Re. Y pueden hacerlo en tercera en Sol y Si. Entonces, la intro un poco más lenta va a ser de la siguiente manera, en la mano derecha. Así de esta manera. O simplemente una nota. Otra vez. Con pedal. Segunda parte. Hace sexta en Mi y en Do. Si. Sol. Aquí hace esto. Esta figura, digamos, es un poco extensa, pero trato de hacerla lo más lenta posible para que ustedes puedan ponerle cuidado a las notas que se tocan. La mayoría son sextas. Ya pudieron ver. Y aquí, más que todo, en esta parte se va a hacer, pues, lo que es los arreglitos que van en la última, a la parte última de la introducción. Más que todo aquí, en la segunda parte. Así de esta parte. Acá. Sol, la, sol Sol, la, si, re, re Terceras desde si hasta sol Y la, bueno, lo que es la estrofa Los acordes serían Si me preguntan que quiero Si menor 7 Cambiado mi vida Si tan de repente Do mayor, re mayor, sol mayor Responderé con el alma Si menor 7 Que fue Jesucristo Quien cambió mi suerte La alegría que ahora Mi menor La alegría que ahora siento Si menor 7 Do mayor Es porque él vive aquí en mi mente Mi menor 7 Mi menor 7 Y que si hoy vivo contento Si menor 7 Do mayor Es porque Dios Re mayor Quiso mi alma salvar Sol mayor Estos son los acordes de esta canción Otra vez Y me preguntan que quien ha cambiado mi vida Si tan de repente Responderé con el alma Que fue Jesucristo Que cambió mi amor Mi menor 7 Mi menor 7 Mi menor 7 Es porque Dios Quiso mi alma salvar Quiso mi alma salvar Es como un estilo balada Esta canción Es un estilo balada rápida Y bueno Para la otra parte Que dice Para mí fue una experiencia Para mí fue una experiencia Muy triste Vivir en el mundo Sin Cristo Los mismos acordes Cada paso que da La gente Que mi vida Llegó a la vida Más diversión en el mundo El gran vacío de mi alma Solo Jesús Que un mundo calma La vida y la libertad Lo que hace ya La otra parte de la intro Que sería de esta manera Entonces esta segunda intro Va desde acá De esta parte Igual sexta Si Y sol Si Te lo que quieran hacer Si Un poquito acá Pues con la figura Para hacer la melodía Más que todo Siempre hay cositas Que se le escapan a uno Acá Pueden hacer esta Pueden hacer esta Si suena más bien acá Y vuelven a hacer las terceras Y vuelven a hacer las terceras Que sonaría mucho más bonito Que ahí es donde Para mí fue una experiencia Muy triste Vivir en un mundo sin ti Me pudo dar la vida y la libertad Bueno, este es el que se le va a hacer Bueno, este es el tutorial Es más que todo la figura Porque los acordes son muy fáciles Más que todo aprender la figura Que es muy bonita Si la quieren hacer Para que así la toquen En la iglesia La intro Es bastante bonita Bueno, trato de hacerlo igual Muy similar Pues a la original Y espero pues que les guste Que sea de grande bendición De mucha ayuda Para todos los que pidieron Este video tutorial Muchas gracias Si hay otra sugerencia Pueden dejarla aquí En los comentarios Y con mucho gusto Estamos subiendo videos Cada semana Para todos ustedes Para que puedan aprender A tocar el piano Desde cero Hasta un nivel avanzado Dios les bendiga a todos Nos vemos en el próximo video tutorial Chao, chao